¿Habéis ido al supermercado esta semana? Lo digo porque mirando precios tras la subida del IVA que se ha producido en muchos alimentos el 1 de octubre, comprobamos que hay supermercados que han aprovechado la ocasión para tomarnos el pelo un poquito más. Un ejemplo, Alcampo ha subido justo ahora un 13% la garrafa de 5 litros de aceite de oliva suave la española. El IVA del aceite pasa del 0 al 2% y ellos le meten un subidón del 13% a uno de los productos que tienen en sus establecimientos. Redondeando, Alcampo vendía ese envase por 40 euros con el IVA al 0% y al subir al 2% ese precio debería haber pasado a algo menos de 41 euros. Pero resulta que le han puesto a 45, 5 euros de subida de golpe que no tiene nada que ver con la subida del IVA. Pero como no se habla de otra cosa, la gente pensará que todo lo que ha subido en los últimos días ha sido por ese motivo.